En este vídeo vamos a hablar de las declaraciones de Messi al diario Sport. Ha dado una entrevista al argentino en la que ha tocado varios temas como el balón de oro, su vuelta al Barcelona, le ha dado un palo a la puerta. Vamos a ver también cómo está el crack de Rosario a día de hoy de cara al próximo partido de Champions League y las palabras tanto de Diego Lainez como de Eric García sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo como siempre con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver un resumen de lo que ha dicho Leo Messi en su entrevista al diario Sport. El ex jugador del Barcelona Leo Messi consideró en una entrevista concedida al diario Sport que están fuera de lugar las palabras que dijo el presidente Joan Laporta sobre que llegó a pensar que el futbolista propondría jugar gratis en el club azulgrana para no verse obligado a marcharse a causa del límite salarial de la liga. Lo dijo así, nadie me pidió jugar gratis, me dolieron las palabras porque creo que no tiene necesidad de decir eso. Es como sacarte la pelota de encima y no asumir sus consecuencias ni hacerse cargo de las cosas. Esto hace pensar a la gente o genera un tipo de dudas que creo que no me lo merezco, argumentó Leo Messi. Según el futbolista argentino, él hizo todo lo posible por quedarse. Lo dijo así, se me pidió que me rebajara el sueldo un 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos en disposición de ayudar más al club. Las ganas y el deseo mío y de mi familia era quedarnos en Barcelona, insistió Leo, además de su salida del Barça. Estos fueron los principales temas sobre los que habló Messi en la entrevista. Sobre su vuelta al Barça dijo, siempre dije que me encantaría poder ayudar al club en lo que pueda ser útil y pueda sumar y ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico en algún momento, no sé si va a ser en el Barcelona o no, o si va a ser de otra manera. Si está la posibilidad, me gustaría volver a aportar en lo que pueda, porque es el club que amo. Sobre el nivel del Barça actual dijo, tiene una gran plantilla, juega muy bien, los veo cada vez que puedo. Aparecieron chicos importantes y muy buenos, como es el caso de Gabi. A nivel de equipos también, con la vuelta del Kun y Dembélé, si vuelve bien, van a ser una gran ayuda para el equipo. Siempre va a estar allí, porque es uno de los mejores del mundo. Sobre los primeros meses en el PSG dijo, a nivel deportivo parece que no acaba de arrancar nunca, porque tengo partido con la selección todos los meses. No acabas de acomodarte, que ya debes irte otra vez. Y esto dificulta más las cosas, pero poco a poco voy entrando en la dinámica del club. Porque más allá de que son dos meses que son acá, todavía no son muchos los partidos que jugué. Sobre ganar la Liga de Champions de nuevo dijo, cuando me vine acá, fue uno de los principales motivos. Como dije en mi despedida, hasta el último partido que esté jugando voy a intentar seguir ganando cosas. Cuando tomé la decisión de venir al PSG, fue uno de los motivos de esto, porque tiene una gran plantilla. Deseo de seguir creciendo como club y de ganar la Champions, tras tantos años intentándolo. Sobre el Mundial con Argentina dijo, tengo mucha ilusión en hacer grandes cosas. Venimos de ganar la Copa América tras haberla buscado tanto tiempo. De estar tan cerquita durante tanto tiempo, sin poder consagrar con la selección. Después de esto, la ilusión es grande para lo que viene. Estamos bien hoy por hoy, todavía nos falta para ser uno de los grandes candidatos. No lo somos, porque hay selecciones mejores. Sobre el Balón de Oro dijo, si llega, sería extraordinario, porque lo que significaría ganar uno más. El séptimo sería una locura, si no, no pasa nada. Ya conseguí uno de mis grandes objetivos, la Copa América. Estoy muy feliz por lo que pasó y ahora que pase lo que tenga que pasar. Por tanto, estas han sido las palabras de un Leo Messi que se le ha notado bastante molesto con la puerta y a la vez ilusionado en volver algún día al Barcelona como secretario técnico. Vamos a hablar ahora del estado físico del argentino de cara al partido contra el Leipzig en Champions League. El Paris Saint Germain se está preparando ya para el vital duelo de Champions League en el que visitará la casa del Leipzig. En caso de vencer, los de Pochettino tendrían pie y medio en los octavos de final. Sin embargo, para este partido seguramente el técnico argentino cuente con una baja sustancial como es la de Leo Messi. El ex del Barça ya se retiró en el descanso del partido ante Lille por molestias físicas. A estas, tal y como ha reseñado el equipo, ahora se suman unas dolencias de rodilla que desde el departamento médico del club se están vigilando con mucho cuidado para que no vayan a más. Obviamente la idea pasa por contar con él, pues resulta una pieza fundamental en los esquemas del entrenador. Sin embargo, Pochettino tiene igualmente claro que no correrá ningún riesgo respecto a él, por lo que darle descanso parece que podría ser la opción más viable. Por lo tanto, podría ser baja Messi para el próximo partido. Vamos a hablar ahora de Diego Lainez y es que el jugador mexicano ha revelado el motivo por el que no le pidió la camiseta a Leo Messi. Desde bien pequeño, el gran ídolo de Lainez es Messi. El mexicano siempre ha tenido en un pedestal a Leo, un futbolista con el que llegó a competir en un Betis Barça de la temporada 18-19. El que fuera 10 del cuadro azulgrana firmó un hat-trick estelar y se echó una fotografía con el ex de la América tras el partido. Una imagen que enorgulleció al propio futbolista verde y blanco. Lo curioso del caso es que Lainez nunca llegó a pedirle la camiseta a Leo Messi. En una intervención en SPN, el atacante explicó el extraño motivo por el que no lo hizo. Lo dijo así, mi jugador favorito desde pequeño es Messi. Crecí viéndolo jugar, es muy bonito haber estado en esta época y jugar contra él algunas veces. No soy tanto de pedir camisetas con nadie, me da pena preguntar. Así lo afirmó un Lainez que sorprendió con este comentario. Vamos a hablar ahora de Eric García, jugador del Barcelona, que no ha podido coincidir con Leo Messi en el Barcelona. Y es que ha revelado que le hubiera gustado hacerlo. El jugador del Barça compareció en rueda de prensa en la previa del importante partido de la Champions League frente al Dinamo de Kiev. Encuentró que se disputará este martes 2 de noviembre a las 21 horas. El futbolista azulgrana quiso comenzar hablando sobre la dificultad del partido. Y dijo, sabemos de la dificultad que tendremos, pero el equipo está preparado mentalmente y físicamente para sacar los 3 puntos. Además dejó claro que no se arrepiente de haber llegado al Camp Nou pese al mal momento por el que está pasando el club. Lo dijo así, cuando tomé la decisión de venir aquí, estaba muy convencido y a día de hoy habría tomado la misma decisión. Los resultados no están siendo los que queríamos, pero queda mucha temporada por delante. El partido del martes es muy importante. Está claro que me hubiera gustado jugar con Messi, pero son cosas que pasan. El fútbol es impredecible. Tenemos un equipo competitivo. Por tanto, esta es la última hora de Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y que por favor nos lo dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!